¿Se cambia el corazón de quien sea que verás? Yo no sé ¿Por qué mi cuerpo cambia de un día? Y siento que yo ya no soy la misma ¿Qué será? ¿Qué será? Ahora Despierta la mujer que me dormía Y por su amor se muere la brinca Y empieza la aventura de la vida Ahora se entiende como sol En la primavera Mis sueños se convierten en donde necesitas ¿Se cambia el corazón de quien sea que verás? Mis sueños se convierten en donde necesitas Mis sueños se convierten en donde necesitas ¡Muy buenos aplausos! ¡Muy buenos aplausos! ¡Muy buenos aplausos!